...unas botanas pecosas. Captan a los famosos productores El Güero Castro y Pedro Torres con varias mujeres en bikini. No saliste canijo, güerito. La revista TV Notas ha dado a conocer estas imágenes en donde se ve a los veteranos y poderosos productores de televisión de 54 y 62 años, supuestamente conviviendo con varias jóvenes modelos que aspiran a ser famosas. Según la revista, los productores tuvieron varios días de diversión con estas chicuelas, que de acuerdo con lo publicado, buscan a cambio oportunidades como actrices. Hasta el momento, ninguno de los dos productores ni las chicas fotografiadas con ellos se han manifestado para confirmar o desmentir la información. Subió la temperatura no solo por estos bikinis, sino por levantar la sospecha para algunos de que se encontraba en las mismas playas donde estaría Gabriel Soto, justo cuando se le señalaba ser la tercera en discórdia.